Muy buenas a todos, chavales, suscriptores, suscriptoras y amigos de la zarigüeya. Estoy aquí con Zan, cuarto capítulo de Nipper Elite versión 2. En la misión de Upper Plus, dificultad tirador. Tirador de platos. Y hemos mejorado, que sí, Sandy lo tuvo, hemos mejorado bastante. Ahora somos putos líderes en el disparo con pistola de perdigones de feria. Y demás cosillas. Ahora somos bastante buenos. Nos podemos considerar la puta polla. Pasamos el mapa sin que no vea a nadie, la verdad. Ahora veréis cómo se juega este juego. Nos ha llamado lo de Nipper Elite 4, que todavía ni lo han anunciado para probarlo, ya que somos la puta polla. Había ganado el tiempo. Bueno, no, 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 no. Otro. ¿Encontró? Ya que no, 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 no. Salvarle la vida pues, cua. Control izquierda a mantener. Eso que coño es. Bueno, gentecilla. Como veis, ya estamos aquí los francotiradores favoritos de YouTube. ¿Los francotiradores favoritos de YouTube? Ya, dale al control. ¿Control? Vale. Ah, sí. Ah, no sabía yo. Vamos, yo tampoco lo sabía el control Con el sniper, con el sniper, con las otras no, es lo mismo Eh, sí, pero es lo mismo que el glitter, he hecho Con el sniper, no Solo con el, con las armas, tal Otra cosa, ¿este mapa no era al revés? Tú, ¿este mapa no lo teníamos aquí y era hacia atrás? O estoy yo, no, no, no Vale, date cuenta que hay sonido O sea, nos podemos aprovechar del sonido Pero el sonido no afecta, ¿no? Sí, ¿lo ves? Vale, sí, sí que afecta, sí Pero de todos modos Eh Nos va a ver si lo matamos, ¿no? A la casa aquí de la derecha no podemos entrar, ¿verdad? No ¿Con el cotilador es en algún lado, ves? No, ¿no? Eh, no No que yo vea Aprovechamos el sonido en la siguiente explosión Yo meto derecha y tú metes al de la izquierda Pero hay otro, hay tres Pero puedo hacer pinquito, eh, si se me pone Lo que lleva atrás es una granada, uno de ellos Vale, yo le meto a los dos juntos ¿Seguro? Sí Si los tengo más a huevo, eh Una Venga, pues yo al otro, si quieres Una Espera, 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 ahí te digo, eh Espera, espera, espera Tiene que cuadrar que esté el sonido Intenta darle a la granada Le das a la F El par de esa que la mira se haga pequeña Y le damos, eh Una En la siguiente bomba En la siguiente bomba, espera Venga Uh, se va, hijo puta Bueno, da igual Pues tú y yo, entonces Si se para, si se para lo hago No, no se ha parado con él, eh Ah, ya lo veo Pues yo izquierda y tu derecha Es que van a ver los cuerpos, tío Ya, ya lo sé Venga, yo derecha y tu izquierda Da igual Ya La siguiente bomba, eh Vale, vale Una Vale, preparado Ya Avanzamos rápido Por aquí, ya ¿Y el tío que estaba ahí, qué? Da igual No, la apañamos Por aquí se tiene que ir a algún lado Vale Aquí hay uno abajo Que viene para este lado, ¿o no? Para la derecha No hay ninguno más, ¿no? A la derecha A la cabeza Una Dos Y tres Hostia, qué guapo la mano Piso de arriba, ¿eh? ¿Hay que subir aquí? Eh, no sé Pero en el piso de arriba seguramente tengamos mejor visión para andarles Aprovechando el sonido que hay Vale, vale Vale, veo a otro Cuidado, en la habitación de allí Vale, se da la vuelta y se va hacia dónde Sigue Sigue enfrente, gran Has ido para Dentro Uh, uh, te ha oído Espera, espera Subimos arriba, tú Lo que le falta Yo creo que no nos han oído Los demás Ya, por el que hace una bomba Por la bomba Vale, creo que hay un francotirador Espera Vamos a revisar Claro, con los climáticos Estoy mirando todas las ventanas Por ahí Veo gente y tal Pero bueno, mejor nada que preocuparnos Ahí llevan dos, ¿no? Sí Dos me hemos marcado a la derecha y otro abajo, ¿eh? Ah, yo el de la derecha y tú el de la izquierda, ¿o qué? Sí, pero no hay ninguno antes Creo que no No, no, espera, aquí, uno, aquí, uno, míralo Este está acá viniendo aquí Cagada Un rodino, ¿no? Sí Múvete, múvete Ah, pero no, ¿subirán? No sé Están aquí, están aquí, están ahí Vale, quédate tú ahí Voy a intentar hacer, me hago esto y bajo Uno Me he movido yo a la otra hora, ¿eh? Vale, vale Te están disparando a ti, así que Sí, pero no sé dónde Ah, vale, lo veo ¿Con quién estás jugando? Con Sam Ah, qué bien Qué bien, Sam, ¿eh? Qué bueno Vale, no nos han visto, ¿eh? Están buscándonos No, no, sí, sí, sí Sí, sí que nos han visto, sí Me han hecho cuatro, por lo menos, tú Sigue viniendo gente, tío Vale, va Vamos al objetivo ¿Dónde coño es el objetivo? Estoy gastando balas aquí para Ay, puta hormiga No entiendo para qué Que hace para que se vea el super El super Golpe ese que te ha visto los huesos y tal Fuerte no le puedo dar Objetivo completado Objetivo nuevo Llega hasta la alta y eso ¿Y qué hemos completado? No sé Vale, no sé qué hemos completado Habría El sniper Toma ¿Qué zona? Vale Y si yo vivo Bien Abatido Pero no sé cómo me sale No me sale esa cosa que te salió a ti Cuando le rompiste los Los pitufinios Cuidado, hay uno por aquí, ¿eh? Vale, hay otro El sniper ¿Dónde? Arriba Ah, míralo ¿Me ha matado? Ahí, ¿no? ¿No? Hay otro, hay otro, hay otro Vale, lo veo Mierda, mierda, mierda Desangrándome Me cago en su puta madre Espera Aquí es que no fallan, tío De todas maneras va un poco la guerra Uf, uf Uno Como no vengas me follas, ¿ah? Ya, ya lo sé, ya lo sé Pero estoy mirando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya va Es que ya vi el rifle Y según lo pille No sé dónde está En tronco Míralo Hola ¿Has matado a la izquierda o a la dere... A la izquierda La matado yo? Tiene una ventana esa, tío Está volviendo loco Y en la de abajo Vale, lo veo Fuera Diría que está limpio Vamos al bunker, ¿vale? No está limpio Que no hay Xin fruit No hay otro lock Llegamos ¿λη? ¿La han matado del otro lado? Queda uno, pero no se me está Vale, vale, pues dejo Me lleno un poco los perros, eh Ya, ven aquí, ven aquí ¡Eh! ¡Eh puta! ¡Ah! ¡Ah! Mira Vale Llevan granadas, ¿alguno? Eh... no, que yo vea No sé si que esté jodido, eh Me mato yo al tío, eh Vale De la ejecución rápido, rápido, ¿no? Bueno, ahí ¡Uh! ¡Oh, chaval! Buena, Sam Vale, vale, vale Hemos salvado por los pelos, chaval ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué va! Tengo que protegerlo hasta que no... ¿Hasta dónde? No sé Vamos moviéndonos ¡Uh! ¡Uf! A mí Estuviera más muerto ese hombre, ya que Falta uno ¿Dónde está? ¿Está uno? ¡Ah! ¡Pinto el casco! ¡Hazelo a pum! ¿Dónde está? ¡Van aquí! ¿Dónde está, tío? ¡Aquí, a la derecha! ¿Estás tú? Abajo Me he tirado ¿Me he tirado? Vale, está en la... No jodas, ya le veo Nos atacan Me estoy perdiendo todo el festival aquí, ¿eh? Eh... Al loro Hay que moverse para adelante Eh Vale Oh Oh, 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 oh Me... Arriba tú Me he arrepentado ¿Arriba dónde? Sí, en el piso En el ayuntamiento ese No sé lo que es eso En la torre de arriba, ¿no? Vale Están arriba a ti Le veo ahora, ahora le veo Uno fuera Joder Joder Bueno, bueno ¿Y el otro? El otro creo Con munición baja ¿Qué es lo ahí? ¿Sabes qué? Puedes aumentar el número de veces que sale la cámara esa cuando nos matas, ¿no? En opciones En opciones, ¿no? Sí Sí Lo que la... La tuya Hay que bajar, creo Viene ahí con nosotros, ¿no? Vale Coja aquí munición otra vez Están poniendo enfermos los putos moquitos Vale, vamos, vamos Quienes han grabado la vida, ¿eh? Joder Es que si no fuera la vida real Estuviera más muerto, ¿o qué? No se lo va para nada Está bien, dice Me he jodido Hay que contener a los rojos Espera, Sam No pases por aquí Voy a minar todo esto No, pero creo que no hay fuego conmigo, ¿eh? De todos modos, hay que co... ¡Ay! Oye, ¿eso? ¿Perro? No, no Pon minas, tío De todos modos hay que subir arriba, ¿eh? Ya, pero mina todo lo que pueda, ¿sabes? Para evitar la entrada de ellos Mina terrestre Pero, ¿y vendrán con tanque? ¡Uh, sí que vienen! ¿Con quién? Camión Vale Yo he puesto minas en todas las puertas Hasta que suban aquí Por lo menos cuatro Madre mía con los rusos, chaval O sea, que no hay unas balas, ¿o qué? Por la derecha también hay gente Pues hasta que no coja pulsaciones Usted cree que ha matado algo, ¿sabes? Voy a subir un piso más para arriba Vale, vale ¿Hay que dejar que...? No hay que dejar que entre, ¿no? Mira ¿Te han comido? Sí, he comido la primera Otro camión ¡Uh, pepinón! Esta es buena, ¿eh? Ese ha sido mía, ¿no? No Han conseguido entrar, dicen Pero ¡Uh, en toda la bomba, chaval! ¿Cómo vas allá abajo? Tengo aquí Vale Bien Me temo que están muertos Pero no pasa nada Han llegado los dos mejores francotiradores de la historia Lo tinte un poco sucio, ¿eh? Sí Él tiene un disco Ha comido piruleta, ¿no? Dilo, hombre Venga, que muere Quítale el reloj, aunque sea que es de oro Nos ha dejado media, tú No han dejado media Sí, gente Pero bueno Amantes de las zarigüeyas Y demás animales autóctonos De campo y de desierto De lo que sea Nos vemos en el siguiente capítulo Ya sabéis Nos merecemos un like Bien gordo Y dejadnos un comentario A ver qué os parece la serie Chao, chao Chao Chao